para incrementar la fluidez o los hertz de la pantalla vas a ingresar aquí por configuración y vas a bajar y buscar la opción pantalla por defecto vas a encontrar de que está configurado tasa de refresco en 60 hertz así que la subimos aquí a 90 hertz con lo cual tendremos más fluidez y simplemente ya así podemos aprovechar mejor nuestra pantalla que viene que en 90 hertz pero por defecto en 60 hertz